¡Vamos a ver qué ha hecho Gareth Bale! Porque protesta Thibaut Courtois Que mira de reojo a Mateo Laoz Y vamos a ver qué ha ocurrido, eh La tiene de Thibaut Courtois Se le escapa la pelota Y ojo porque a mí me parece que eso es corner, eh Superamos ya el 93, esto tendría que acabarse Esto tendría que acabarse Ya superamos el 93 Con esta jugada Complicada de definir El Atlético de Madrid ha ganado un poco de tiempo Y lo que ha indicado Mateo Laoz Ha sido falta, pues ahí está, eh Pues a mí me parece que ahí comete una temeridad